No, pero ¿sabes qué es interesante de ese cuento? Léeme la Biblia, léeme la Biblia. Y de repente agarra así, agarra la Biblia así, en la primera página. Este libro fue impreso en Caracas Benito. Y tú dices, no, vale, pero ahí no. En otra página, ¿me entiendes? ¡Empieza más adelante! Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. ¿Cómo estás? Te mandamos un abrazo, te mandamos un beso. Y sobre todo si estás en Patreon. Si no estás en Patreon, solo el abrazo. El beso sí es para la gente que está con nosotros. En la boca, mojado. En la boca, mojado, con lengua. En la boca, siempre y cuando tú quieras. Esto es para la gente que está con nosotros en Patreon. Que es una de las comunidades más grandes de Latinoamérica en la plataforma. Ya vivieron el primer meteorito. Ya vivieron el primer meteorito. Bueno, esto no va a salir público en ningún lado. Solamente para la gente de Patreon. Para que ustedes vivan y sepan. Estoy seguro que la voz... Sí, no es algo que, bueno, más tarde lo publicamos por acá. No, no. Eso se quedó en Patreon. Ya es algo de la comunidad exclusiva de Escuela de Nada. También es el Patreon, el Close Friends, ¿eh? Sí. Que el Close Friends es pestañeas y te lo perdiste. Eso es en momentos puntuales. Vamos a explicar cómo funciona eso porque hay mucha gente que... Coño, yo quiero, no sé qué. ¡Pero yo quiero estar allá adentro! No sé si es así, pero funciona. Hicimos un post hace como tres meses donde dijimos, manden sus cuentas de Instagram a toda la gente de Patreon. Sí. Sorpresivamente. Sorpresivamente. Dani se encargó de meter a toda esa gente en el Close Friends de Escuela de Nada. Esa es la gente que está disfrutando en este momento del Close Friends. Ahora, bueno, para este momento, no sé si todavía lo hemos lanzado en la segunda convocatoria, pero si no lo hemos hecho, viene una segunda convocatoria donde vas a tener que estar muy pila para que anotes tu handle, tu cuenta de Instagram, y Dani te va a meter en el Close Friends. ¿Y ahí hay contenido? ¿Por qué es muy pila? Porque es tanta la gente que, coño, es un trabajo. Claro, es a mano. No existe como una programación donde te... No existe una manera de hacerlo automático. Entonces, coño, vamos a decir... Lo tenemos que hacer por oleada. ¿Sabes qué? La próxima... Todas las próximas personas que se anoten su handle durante la próxima hora... Hablé malísimo. Todas las personas que ponen ahí su usuario de Instagram lo meten. En la próxima hora van para el Close Friends de Escuela de Nada. Y después borramos ese post y más nunca. Y listo. Y se acabó. Y así fue. Si tú escribiste a la hora y 10 minutos, coño, no vas a entrar porque si no, no vamos a tener chance de meterte porque, bueno, es un coñazo de gente, es un coñazo de trabajo. Así funciona el Close Friends de Escuela de Nada, donde estamos lanzando un coñazo de información que no deberíamos incluso, pero bueno, ahí está. Sí. Hay veces que se va a las manos. Y también recuerden que este sábado, el show de stand-up más grande que se ha hecho en Venezuela, su servidor, suce, servidor, suce, servidor, voy a estar allí, me preparé una cosita muy cool, quiero que la disfruten, va a haber sorpresas, va a haber un montón de cosas más. ChrisAndrade.com Y en NachoRed.com también. La semana que viene a San Francisco, Las Vegas, hay el segundo show de Salt Lake City, Denver, y el 27 de mayo, grabación de especial acá en Ciudad de México. Ah, yo voy para eso. Sí. Es más, te voy a invitar aquí. Yo también voy, también voy. ¿Te vas a invitar a qué? Te puedo hacer una invitación aquí frente a todo el mundo. ¿A que yo invite gente? No, a que tú te presentes conmigo. Ah, sí. Te voy a invitar. Dale, dale. Pero de stand-up. Sí. Ah, chistes. Ah, rachísimo. Y bueno, también. Ponte escribí, oíste. Ajá. Daniel García. ¿Cómo está Daniel García? Un aplauso. Un aplauso. ¿De qué me perdí? ¿Qué me invitaste aquí? Ahí me mariquera de siempre, marico. No te perdiste nada. Sí, nada, no te perdiste nada. De hecho, te fuiste a la parte donde todo mundo se va. Sí. Cuando adelantan. Mira, este, ¿cómo estás? Mira, bien. Te fuiste a tomar un agüita, ¿no? Por lo que veo. Me gusta que... Te estás hidratando más. Sí, sí. Lo he notado. ¿También? Lo he notado. Estás más flaco. Te burlas de mí con el jugo verde, y ahora el jugo verde cambió la vida. Sí. Es para que aprendas la lección. No, nada más, son varias cosas. Ya va, hablando de jugo verde. ¿Cómo qué? O sea, me compré una bolsa, con nueve bolsitas adentro. Cómprate una bolsa. Huélete una bolsa. Para hacerme un juguito de esa bolsita todos los días. ¿Qué era eso? Huélete una bolsa, una changa. Huélete una bolsa. Claro. Para la gente que no sabe la bolsa. No, se explica cómo funciona. Me gusta la monetización. Exacto. Pero, este, me parece una muy buena cosa que estás haciendo. Sigue así. Se te nota. Se te nota. Se te nota. Sentía ya asqueroso. Yo ahorita te mostré otro frúnculo. ¿Tienes otro? Sí. ¿Por qué tú estás tan frúnculero? Por el estrés. Es verdad. Pero bueno, no pasa nada, pues. Este, esto sí es importante. Ya va, perdón. Espero que te interrumpa. Hablando de jugo verde. ¿Ustedes saben lo que es una termomix? Sí, claro. ¿Qué es una termomix? El robot. Ajá. Claro, el robot cocina. Una licuadora. El robot cocina. ¿Qué es eso? ¿No está bien en esa mierda? Ayer vi uno. Es como la evolución del airfryer, pero a unos niveles absurdos y malditos. Que te cocinas un robot que te cocina. Te cocinas mamá huevo. La termomix es un... Primero, cuesta como 1.500 dólares. ¿Entiendes? Termomix. 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 Ok, la termomix es un aparato. Ok. Es una cocina, básicamente. Que es como tal cual como lo dice Leo. Es como un... Tienes que tener espacio en tu cocina para poder disfrutar de lo que ofrecen. Y tiene como un mini iPad, ¿verdad? Que tú conectas a internet. Y a través de una aplicación, que si no me equivoco, tienes que pagar una membresía mensual. Pero no me gusta el diseño de la termomix, ¿eh? Bueno, ya va. Pero no me parece. No puedes empezar a odiar ahorita. Pero todo este chamo no le puedes mostrar nada. Porque lo odio de una. A una tu. O dien. O diosín. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te hace es... Lo que se te ocurre. Por ejemplo, ayer le puse comida china. Pero este sale desde lumpias, pollo... Termomix. Claro. Yo nunca he comido comida de termomix, pero sí estoy familiarizado con el... Con el aparato. El gadget. Y no sé si es una vaina que realmente funciona. O sea, me imagino que debe haber gente que está viendo esto que lo tiene. Porque no es... Cortar. Corta. Ya baja. Supuestamente es una locura. O sea, te dice así. No. Esto no es publicidad para que se vean. Termomix puede dar cáncer y si mete los dedos así, te los corta, ¿eh? Mira lo que es. La termomix, voy a poner un ejemplo. Dice, yo quiero hoy comer milanesa. Ajá. Vamos a poner... Jere, milanesa, el jefe. Así hace. Claro. Bueno, en realidad no es alemana. Pone... Es alemana. Sí. Jere, Chris. Jere, jere, jere. Jere, jere, jere. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ah, es horno también. Sí. Dice aquí. Claro. Es alemana. Entonces, tiene... Tiene... Ponte, vamos a comer arroz chino. Entonces, te dice... Pon... Y tiene como una báscula. Entonces, te echa... Ponte, pon... 500 mililitros de agua. Entonces, shh... Y dice... Tum. Siguiente. Echa tanto. Y maní, pon... Solamente pone los ingredientes así y le das... Pum. Tengo una información interesante aquí. Thermomix es un robot de cocina fabricado por la compañía alemana Vorwerk en su fábrica en la ciudad de Wuppertal. Capaz de realizar diferentes funciones como cortar, mezclar, amazar, coser a fuego lento, hervir y coser al vapor. La primera versión de un Thermomix data de 1961. Mierda. Mierda. Y en total se han producido 10 versiones diferentes de este aparato. El robot ha sido desarrollado por... Escucha esto. 120 ingenieros y 800 expertos técnicos. Es una locura. O sea, está una vaina como un avance tecnológico brutal, ¿no? O sea, es nivel... No sabe que era tan viejo. Se han vendido 7 millones y se han comprobado que puede hacer más de 25 mil recetas. El producto no se vende en tiendas, sino únicamente a través de agentes comerciales que visitan los domicilios de los clientes interesados. Aquí sí la venden casi en Palacio. Exacto. Aquí lo venden en... Tiendas por departamento. Las críticas han elogiado su versatilidad, pero señalado su alto precio. Es caro. 1300 euros. Pero la crítica... Ah, no tiene horno. ¿La crítica qué? Ha elogiado su versatilidad. Ah, sí la ha elogiado. Ok. Sí, pero señalado su alto precio. Aquí dice... No incorpora la función de horneado. Se usa a menudo... Aunque no incorpora la función de horneado, se usa a menudo para preparar masas o pastas. Coño, esto está increíble. No, mamá, huevo. No tienes idea de la locura. Y prepara todo. Y se lava sola. No, chico, ¿qué es eso? Se lava sola. Como un gato esta coña, esta vaina. Se lava sola. Se lava sola. Me parece una locura. ¿Puedo hacer milanesa? ¿No puedo hacer milanesa? ¿Puedo hacer una milanesa? ¿Cómo la empaniza? Ponle empaniza. No sé, no sé. O sea, yo de verdad quiero comer comida hecha por eso porque no sé. ¿Qué es eso? Yo ayer... Dudo mucho de eso porque no sé. Siento que es como esas vainas que... Como que abusaste de la tecnología. O sea, ¿sabes? Cuando te... Como que te suena raro. Ayer me preparé un jugo verde. Porque fue la primera que se me ocurrió. Y tú, 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 tú... Bueno, yo sé... ¿Te compraste una Thermomix? No. La Oca está obsesionada con la idea de Thermomix. Yo ya... Pero cómpraselo, cómpraselo. No, no, no. Hay que ahorrar. Métete en pecho. Pero un vecino... Amigo de nosotros tiene una. Y Oca dijo, tráelo para verlo. Entonces lo trajo. ¿Al vecino? Y el jugo verde, bien. Bueno, es que tampoco hay mucha ciencia ahí. No. Yo dije lo mismo. Esa es licuar. Exacto. Pero había... Dame un pabellón criollo, pues. Marico, una carbonara. Thermomix es un buen jugo verde. Y es que... O sea, licuadora. Exacto. Pero en este caso... Pero lo que pasa es que no es tanto que... Este... Te prepare el jugo verde. Claro. Claro, díselo. No, pero por ejemplo, una carbonara. Al peluche. Bueno, yo soy... Y gira así el espagueti. Y se va metiendo así. Bueno, hay que probarla. Hay que probarla. No voy a ser, ¿cómo se llama? Excéptico. Hay que probarla, pero... Yo ahorita les pasé un video a los tres. Solo que... Si tú le pasas un video a alguien de una hora, no puedes exigirle que lo vea. Dura una hora, ¿no? Exacto. Pero se los voy a recomendar a ustedes. Es un carajo, un youtuber. No recuerdo bien su nombre. Es muy famoso. Por ejemplo, él hace videos que sí fui a comer a todos los Rainforest Café de Estados Unidos. Ok. Siete millones de views de una, ¿no? Entonces, esta persona descubrió que cerca de su casa hay una dark kitchen. Dark kitchen, para la gente que no lo sabe, es un espacio que puede estar cerrado. No, entonces come pollo. No, eso es lo que tú dirías. Es un espacio que está cerrado y que hay una cocina allí que no le sirve al público. Entonces, no es exactamente un restaurante, ¿verdad? Si no le sirves al público. Pero es una cocina que solo hace deliveries. Es un restaurante donde no puedes sentarte a comer. Exacto. Básicamente, te lo cocina. Es una cocina. Es una cocina tal cual. O puede ser la versión de delivery de un restaurante famoso. También. Esa es la que más familia, más conocida. Pero esta persona descubrió algo que este video lo explica y es demasiado cool porque es todo lo que él hizo para comprobarlo. Él se metió en Uber Eats. Y en Uber Eats se dio cuenta que muchos restaurantes estaban a la misma distancia de su casa. Y él dijo, coño, esto está raro, ¿no? Esto está raro. Entonces, pidió de varios restaurantes y se dio cuenta que en la factura decía la misma dirección. Cuando él va a la dirección, descubre que no hay sino 44 restaurantes en Uber Eats que funcionan con la misma cocina. Tacos, pasta, pizza, sushi, chierro chino, toda mierda de la misma cocina, ¿no? Entonces él dice, coño, esto está raro. Pero empiezan a explicar que esto es una vaina de... ¿Cómo se llama? Una gran empresa que hace esto, que se alía con los famosos, con Mr. Beast. La Mr. Beast Burger. Hay una comida también del desagrado por la campana. ¿Cómo se llama? Mario López. Mario López y otros más. Y te explica cómo funciona esa industria. Y la verdad es que, mierda, es una vaina que removió todo el factor humano de la industria de la comida. Y entonces él de repente dice, hay platos que están en diferentes restaurantes. Y él pidió platos, un plato que estaba en nueve restaurantes diferentes de la misma cocina. Y le agarró las bolsas así, sellaba todas las bolsas. Y son nueve platos idénticos. ¿Idénticos? Idénticos. Solo que el... ¿Dónde está la jodida aquí? Pues la jodida está en que... Básicamente llenas Uber Eats de restaurantes. Y desplazas tú a los restaurantes que son más pequeños. Porque... O de repente como de pymes o de familias. Porque no tienen la misma presencia que tienen los otros 44 restaurantes. ¿Entiendes? Claro. Entonces no hay competencia. O sea que tú cuando tú te inscribes en una de esas aplicaciones, te quitan el 30%. ¡Mierda! O sea, tú como restaurantero. O sea, tú tienes que ponerle 30% por encima a tu precio para poder soportarlo. Que creo que sí está caro, pero al mismo tiempo es un servicio que te... Vendes más. Que te cambia la vida. De hecho, la digitalización de los restaurantes fue lo que salvó a Domino's Pizza. Domino's Pizza estuvo en la quiebra. estuvo a punto de desaparecer hace como 15 años. Y cuando comenzó este pedo de la digitalización y todo eso, ellos se compraron sus propios... O sea, que tú pides una pizza en Domino's y no... Así la compres por Rappi, por Uber. Te llegan su delivery. Te llegas su delivery. Te llegas un motero de ellos. Y sí. Dicen como que ¿por qué la pediste por Uber Eats? Ajá, te reclaman. Es porque ellos invirtieron en todo este despegue de Domino's en comprar sus propios motos. Y gracias a la digitalización de los restaurantes y todo este pedo. Y eso hizo que la marca creciera. Tú ves la curva de Domino's desde el 2007. Y es una locura. Bueno, y tú sabes que en Estados Unidos también ves los carros, ¿no? Que tienen arriba como un Domino's. Como en el Toy Story famoso. Sabes que Domino's tuvo una época que de verdad tuvo como mala fama. Una época de que... En mi cabeza, sí, anecdóticamente, Pizza Hut es más arrecho que Domino's. era. Pero ahorita, por lo menos en México, Pizza Hut es como la cuarta cadena más importante de Pizza Hut. Y estoy seguro que Little Caesar es la primera. La segunda, la tercera, la segunda es Papa John's, la tercera es Little Caesar's y luego Pizza Hut. Mierda. La primera es Domino's, sí. Papa John's aquí. Yo soy Papa John's también. Soy Papa John's. Yo no soy team pizza de caja, pero si tuviera que escoger una, escogería Domino's. Pero también, por ejemplo, nosotros vimos la devolución, ¿verdad? O la caída de los restaurantes de pizza. No sé si ustedes recuerdan el pizzado de las Mercedes, por ejemplo. Mejor. Tú ibas, te sentabas, te comías tu pizza recién hecha así. A mí eso era como un lujo, ¿te oíste? O sea, recuerdo estar ahí como que que ha re hecho venir. O sea, ahora Domino's es un espacio donde, en muchos países así, donde nada más está la cocina, el delivery y dos mesas. Y comparten, o por lo menos, en el caso de Pizza Hut, comparten con Taco Bell. Con Taco Bell. Imagínate. Que Taco Bell luego, o sea, hace una vaina que se llama Taco Bell Cantina, ¿la han visto? Que es como más fancy, ¿no? No, es que bebes. Ah, ¿Se acuerdan de esta película de Silvestre Stallone y Wesley Snipes que se llama Demolition Man? Claro, increíble Demolition Man. Que Taco Bell es un restaurante de lujo. Claro. Claro. Esas críticas de idiocas. Yo cuando nunca había ido a Estados Unidos, yo pensaba que Taco Bell era una vaina... Lujosa. No de lujo, pero era una vaina caché. Yo juraba que era más arriba que McDonald's, por ejemplo. Ajá, yo pensaba algo así. Pero Taco Bell, tú con cinco dólares te comes no joda. Y luego viene esa diarrea con todo esto. Porque Taco Bell cada vez es peor. O sea, es más chico de... La gorra que tienes ahorita, ese equipo vino a jugar aquí a la Ciudad de México y a los dos días, tres días, da una declaración de un bicho y dice, la mitad del equipo tiene diarrea. Ah, ¿sí? Claro. Pero por Taco Bell. no, por la comida, por la comida aquí, vaina y el agua, no sé qué. Y entonces, al día siguiente, una marca que se llama Dude Wipes, que es una marca de toallitas para limpiarse el culo, pero de... De hombre, de tipo. Claro, de tipo, de tipo. Dude Wipes. Dude Wipes. Le mandó a cada jugador como unas cajas para que se limpiaran el culo, pero... Ok. Es el marketing, ¿sabes? Es el capitalismo. Hoy tenemos un buen tema y ustedes no están confundidos, no estamos en Halloween. No. No es Halloween. No, no, no. Pero a nosotros nos surgió una duda porque nosotros creo que, más bien como que en Halloween ni siquiera hablamos de este tipo de vainas, ¿no? No, no, no. Estamos como más chistes. Creo que este episodio vino derivado de una cantidad de contenido que nos ha salido por ahí de... que tiene que ver con terror y con historias paranormales. No sé si les está pasando esto en Twitter ahora que les salen muchos hilos. Sí. Hilos Musk. Claro, claro. Ahorita, ahorita en el For You me salen muchos, muchos hilos súper interesantes en general. Es como que... Ahora, ahora te fijo que me aparezca uno. Sí, me pasa, me pasa. Y me pasó uno como que con vainas paranormales y era gente que iba sumándole a las historias y dije, coño, deberíamos hacer esto en Patreon. Me pareció una buena idea comentarles a ustedes que en Patreon nos cuenten si han tenido experiencias... Experiencias paranormales. Un cuervo. Bueno, aquí yo tengo una para empezar. Entonces, bueno, estos son cuentos de personas que están en Patreon. Recuerden meterte en Patreon para que pueda salir. ¿Ustedes tienen alguna antes de empezar a leer la gente? Aquí la escucha. Ah, yo no tengo... Ah, aquí hay gente que le da miedo y lo estamos obligando a escuchar. Yo tengo una. Exacto. Yo tengo una historia. ¿Tú tienes una? Sí. Hace muchos años cuando yo estaba durmiendo y esto me da mucho miedo decirlo porque me acuerdo. Es que tú eras asustadizo con estas vainas. Yo lo odio. En mi... Yo tenía mi camita individual de adolescente. ¿De carrito? No. Yo nunca tuve cama de carro. De madera, pues. Claro. ¿Tú querías una cara? Todavía cabes. La cámara llama Queen. Tengo mi cama individual, ¿verdad? Y yo tenía un espacio que era como el tamaño de la mesa de noche entre mi cama y la ventana. Ok. Y una ventana. Tenía una ventana así. Y un día yo estoy así dormido y abro los ojos y yo vi una persona enfrente de la ventana viéndome así. Dentro de mi cuarto. O sea, entre mi cama y la vaina. Y yo le empecé a lanzar ¿Y tú vivías así en un edificio? No, en este momento vivía en casa. Ok. Y le empecé a caer coñazo así y salí corriendo y desperté a mi hermano y a mi mamá. Todo el mundo. Dije, hay una persona en mi cuarto que me estaba muriendo. Abrí mi cuarto y no había nadie. Y yo, marico, esto está horrible. Lo primero, al día siguiente, mi mamá, que me dice en la mañana antes de llamo al colegio y que voy a ver qué número voy a jugar. Eso fue lo primero que me dijo. Me pareció horrible a su parte. Pero cuando llegué a la casa, mi mamá estaba con una bruja en mi cuarto viendo qué coño había pasado como con unas velas y una cera. Bien horrible. ¿Y qué dijo la bruja? La bruja dijo que era mi abuelo que estaba por la casa y más nunca apareció ni nada. Y el abuelo te daba un besito y te decía buenas noches y tú, coñazo con el abuelo. Yo no conocí a mi abuelo. Qué chingos, vamos a ser fantasma y qué te pasa eso. Bueno, te quería conocer. Me quería conocer. Eso capaz era amistoso. Te quería conocer. ¿Tú tienes alguno? Abuelín. Sí, ¿se acuerdan de la película White Noise? White Noise. Descríbele para la gente. Kevin Bacon, creo que era. No, no es con Keaton. Esa no es la de Andriver ahorita, la última. No, no. Era como que cuando esa gente que graba, como que pones un grabador y empiezas a hacer preguntas y luego escuchas la grabación. Ok. Vi esa película con mi mamá como a las 3 de la mañana. Pusimos y empezamos a preguntar. Como que tienes que preguntar. ¿Hay alguien aquí? ¿Estás bien dónde estás? ¿Tú hiciste eso con Michael Keaton? Con Michael Keaton. Sí, lo hice con mi mamá a las 3 de la mañana. Marico, escuchamos y cuando preguntamos como que está feliz dónde estás, se escuchó un... No. No, vale. Pero como Homero. No. Se escuchó un... Marico, qué horrible. Me muero. ¿Y tú le tienes miedo a eso? La tenía, ya no. Se me quitó. ¿Y por qué? O sea, lo hiciste como por adrenalina. Porque vamos a intentar aquí este peo. Sí, con mi mamá y todo. Ajá, ok. Ah, bonding, ¿no? Qué risa que te vamos a hacer pero esto pasa vaina, ¿no? Sí, por qué. Actividad mamá y hijo. Pero es que ¿qué te pasa un fantasma? No, no, no. Eso es lo que yo pienso pero no quisiera retar tampoco a... Yo le eché mi cuenta de lo que me pasó en Perú. No. Bueno, marico, yo estaba en Perú y yo ahorita me enfermé en la gira, ¿no? Y me dio una infección en la garganta y todo el peo y la verdad me la pasé bastante mal. La primera noche sobre todo porque me dio una fiebre muy maldita antes de tomar antibióticos. Yo dejé la marca de mi cuerpo pegada, o sea, de sudor en la cama así horrible y de... ¿Ustedes nunca han alucinado de la fiebre? Sí, claro. Marico, yo alucin... O sea, deliríes, ¿no? Deliríes. Deliríes. Y mira lo que pasó. A mí, usualmente, me ha pasado mi vida alrededor de unas 12 veces o 15 veces que se me sube el muñeco, ¿no? Que estoy como... Que estoy dormido y me va a parar y si el sueño yo así... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Despiértame, despiértame! ¡Uuuh! Y luego caes en cuenta y tú dices, ok, bueno, es para que se me pase. ¿No sabés? Me pasó un avión una vez. Eso es lo peor que te puede pasar un avión. ¡Mierda! Es mejor que el avión se caiga y todo. ¡Qué horrible! Entonces resulta que estoy en Perú, ¿verdad? Estoy en mi habitación del hotel solo y estoy así dormidito así, no sé qué y tal. Empiezo a sudar así, no sé qué, así. Y de repente abro los ojos y veo dos monstruos que vienen así a mí, ¿verdad? Dos figuras tipo... Uno tenía la cara... ¿Tipo malévolos así malditos o... Sí, pero... O Monster Inc. No, 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 no. Más gargolas. Era Maywazowski. Tú y yo somos medio... Tú y yo somos medio Maywazowski y el otro. Ten cuidado. No hayan su montaje eso. Y entonces de repente llegan los bichos así, pero se me acercan rápidamente así... O sea, esa figura así como rápida. ¿El que te asusta en TikTok? Ajá. Y yo como... Como el clásico videíto. Nunca vieron el videíto de un carrito lentico y luego venía la... Un jumpscare. Ajá. Y se me acercaron así... Era la puta del exorcista. Era el exorcista. Pero uno era... Uno era el Babadook. ¿Y con audífono? Uno era similar al Babadook. Ok. ¿Cuál es el Babadook? Es que es como... Como negro con los ojos blancos. O sea, como una figura así como... Como medio payasesca, digamos, ¿no? Y yo le salí a lo que le dije. Déjeme, tranquilo, ¿vale? No, no me... El Babadook. Ok. Yo dije, no me estés fastidiando. Yo sé que estoy alucinando. Yo sé que estoy enfermo. O sea, nunca pensé en mi cabeza que era una experiencia paranormal. A lo mejor lo fue y me visitaron los monstruos de la fiebre. Los monstruos de Lima. Los monstruos de Lima. Puede ser. Un equipo de... De pelota, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos a leer. No, yo no he tenido nunca una experiencia así y no, tampoco quisiera tenerla. Gracias igual a toda la... A la comunidad paranormal. A la comunidad paranormal que... Mi ex era santero. Está preocupado por eso. Mi ex era santero y su tío era palero. Oye, vale. Un día estábamos peleando brutal. ¿Brutal de culo o brutal de mal? Mal. Claro. Y los muertos del tío que tenía en el patio con altar y todo se arrecharon y nos zamaquearon. Tipo ex, man. Bueno, yo digo zamaquearon, Zamaquearon, sí. Zamaquearon. La puerta súper fuerte. Tipo caliente la boca, no dejen dormir. Ah, tipo cállense la boca, claro. Tipo cállense la boca, no dejen dormir. Cabe destacar que estábamos solos en la casa. El muy cagado de mi ex saltó y me abrazó. Ese fue el fin de la discusión. Ja, 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 ja. Mierda, lo mejor eran los vecinos que te fueron a reclamar que estabas gritando ahí. Puede ser. Mierda. Aquí tengo uno. Cuando duermo solo, mi mamá se mueve en la parte... Ah, mi cama. No sé por qué leí a mi mamá. Cuando duermo solo, mi cama se mueve en la parte de los pies a las 2 y 50 siempre. A las 2 y 50 de la mañana, esa parte de los pies se mueve. Mierda. Es como si temblara, pero solo el colchón en la parte de abajo. Al principio me asustaba, pero ya con el tiempo lo acepté. Lleva muchos años. Pensé que era un tema de mi casa, pero vivo en Perú. Cuidado con los motos de Perú. Y es la misma vaina. Es que Perú está embrujado de toda la vida. Bueno, dicen... Dicen... Dicen que hay una parte donde sí se escuchan unos sonidos muy fuertes en Perú, que es como en una parte que era una defensa de la ciudad que tenían para cuando había la guerra con Chile y el peo. Había una parte donde guardaban gente que es como... Eso tiene un nombre, perdón, que es el nombre, no recuerdo. Ajá. Y que ahí la vaina es dantesca de verdad, de los sonidos y la vibra. Bueno, aquí en México dicen que también hay bastante actividad paranormal, sobre todo en el norte. Ok. Mira esta. Esta está durísima. Era el año 2010. Esta está durísima. Sí, claro también. Y estaba yo trabajando en el bingo 7 en el horario nocturno de Malacaibo. La noche se estaba tornando rara. Primero, el hecho de que venían a mí, a mi mente, gran parte de los números de la sala de bingo antes de ser seleccionado. ¡Mierda! Ok. Segundo... Dicho así, dicho así. O 72. ¡Mierda! Segundo, una sensación... Mi arma. Una sensación rara en mi mente y mi cuerpo. Al transcurrir las horas, la supervisora me dice que debía pagar un bingo de una mujer que ya tenía rato esperando. Yo era el pagapremios, dice esta persona. Siempre fui eficiente y rápido a la hora de pagar los premios, pero con esa persona fui todo lo contrario. Después de acercarme a ella y pedirle sus datos para pagarle, ella me escribió en el cartón del premio su nombre y apellido. Todos debían hacerlo. Para mi sorpresa, escribió los dos nombres y apellidos de mi madre. ¡Mierda! Al instante sonreí y me asombré. Le conté a la supervisora y todo siguió como de costumbre. A los minutos, una prima y su novio fueron a buscarme el trabajo. Debía irme con ellos y la supervisora me dio permiso. No entendía nada. Solo me dijeron que mis padres habían tenido un accidente de tránsito. Intenté llamar a mi mamá, pero nada. Lo mismo hice con mi padre. Al llegar a la casa donde me esperaba una multitud de personas, la que era la hermana mayor de mi madre, me dijo que mis padres habían muerto. Sí fue mi madre quien se despidió de manera paranormal a través de esa mujer desconocida en el bingo. Dos personas no pueden tener los mismos dos nombres y apellidos. ¡Mierda! Me pide el de gallina. Pero también es tan así que yo estoy pensando que a lo mejor esta persona escribió un cuento de una película que nunca hemos visto. Puede ser, pero bueno. Si nos engañaste, verga, lo hiciste muy bien. Si no, bueno, me gusta la despedida paranormal y lúdica, además. Sí, claro que sí. Y 64. ¡Mierda! 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 ¡Línea! Le va a salir. No, porque se va a salir. ¡Mierda! Me va a salir. Lo tocui. Aquí tengo otras. Estamos leyendo cuentos paranormales, recuerden. Estaba jugando fútbol muchos años atrás con uno de esos balones pesados. me dieron un balonazo en las bolas y durante un tiempo no se me paraba. Ahora se me para normal. Gracias. Claro, bueno. ¡Mierda! 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 Muy bueno, muy bueno. Sebas. Sebas. Muy bueno. Un aplauso para Sebas. Muy bien, muy bien. Sí estuvo, sí estuvo. Ajá. Una vez durmiendo en un departamento que estaba solo, me desperté en medio de la madrugada y sentí como mi cara se deslizaba por la cama hasta que caí en cuenta y ya estaba mi cara en la mitad de la cama y los pies afuera. Nunca he creído ni vivido más cosas así. Incluso siento que fue un sueño pero cuando vi hacia mis pies no vi nada y seguí durmiendo. Pero siento que sí fue real que me jalaron los pies en plan noche. Es que los fantasmas jalan las patas. A los fantasmas les gusta patas. ¿Por qué les encanta jalar los pies? ¿Cuál es el chiste? O sea, ¿qué hay detrás de jalar los pies para los fantasmas? Un buen fantasma te jala una oreja. Tú estás durmiendo y te hacen así. Coño, dale. Por eso es que la gente cuando... No les pasa que conocen gente que no deja brazos ni extremidades fuera de la cama por miedo a que de repente así como que metes la mano en el brazo y listo. Ya el fantasma coño no puede hacer nada de hecho metió la mano en la cama. ¿Sabes por qué yo no hacía eso? Mi primo cuando yo estaba carajito me echó este cuento de terror. Un cuento de terror rápido. Pero lo voy a resumir. Resulta que había este tipo esto no es verdad ni nada por el estilo pero todavía lo recuerdo. Resulta que existe había una tormenta y había una persona que tenía su perrito se llamaba Ponte Firulay. Estaba él y Firulay y había una tormenta y le tenía miedo a los relámpagos y cada vez que sonaba un relámpago o un trueno el bicho bajaba la mano y Firulay le daba una a la mía. Ah, ya no sé el bicho decía todo está bien entonces estaba ahí Firulay y después fue la loca de Holly y después y claro y mientras estaba lloviendo se dio cuenta que en el baño había una gotera entonces él iba y arreglaba la regadera la gotera la arreglaba como que coño que la di ya no me dejaba dormir pues se vuelve a acostar a dormir trueno baja la mano el perro le lame Firulay y bueno y vuelve a sonar la gotera y dice coño que maldita sea que la di otra vez para la gotera la arregla y ya no suena de repente a las 3 de la mañana vuelve a sonar un trueno baja la mano y le lame a su perrito que lo hace sentir seguro y vuelve a escuchar la gotera la tercera se iba para el baño y cuando abre la arregladera estaba el perro guindado y estaba goteando sangre mierda y cuando voltea así al espejo en el espejo está escrito con la sangre del perro los locos también lamen ah claro yo he escuchado este cuento en serio hay una película me lo sabía como los humanos también sabemos lameron the crazy always leak claro que bolas este clip se llama nacho redondo y sus creepypasta mira aquí yo tengo uno ah bueno pero pensando en los fantasmas fantasma fastidioso el que te hace así en la oreja estás dormido ese sí el famoso soquito el soquito y no puedes quitarlo ese es un mal fantasma la llorona sí existe mierda que mierda siempre he tenido la mala costumbre de pararme de madrugada al baño para hacer pipí bueno eso es una mala costumbre eso es una necesidad que vuelas esa mala costumbre esa mala costumbre tú ya estás meando vale la mala costumbre del perico pero no cuando tenía 8 años una noche hice lo mismo me desperté y cuando me estoy levantando veo que al lado del papá de mi hermano estaba esa mujer vestida de blanco coño no bueno pero ya también puedes estar montando cacho ¿me entiendes? y tú te dices llora ahí llora ahí llora llora veja que tengo ¿dónde están mis hijos? claro ajá y veo que de lado de mi papá estaba esa mujer estaba buscando la manutención ¿dónde están mis hijos? claro ¿dónde están mis hijos? nueve meses los vas a ver estaba andando tabla vestida de blanco cabello negro muy largo sentí como había un silencio inmenso mierda en el que solo se escuchaba a ese espectro llorar en la cama estaba mi mamá con mi hermano recién nacido y el papá de mi hermano recuerdo que me asusté demasiado me tapé hasta la cabeza comencé a orar mierda verga oración de ocho años Dios ayúdame y de repente sentí más cerca el llanto y que me estaban caminando por encima Dios no coño al final se acabó ese silencio que es como cuando se te tapan los oídos mierda y escuché a mi hermano llorar me quité la sábana y casi sin poder respirar del llanto les conté todo no me creyeron en el momento y se rieron coño así como le creas un trauma a alguien y así es como después la llorana se despierta y mata a todo el mundo claro años después les recordé el incidente de mi mamá y me dijo que sí me creyeron que ellos también habían visto cosas extrañas en ese apartamento pero que no me lo dijeron porque no querían alimentar ese miedo en mí prefirieron prefirieron alimentar el trauma de que no te creen tus padres evidentemente no sirvió de nada igual me traumé de por vida sabes que a mí la llorona sí me llama mucho la atención la llorona y la sallona son espectros diferentes sí sí claro la sallona creo que es que se iba a casar estoy en lo correcto la sallona o sea tiene mucho que ver la llorona es donde están mis hijos pero la sallona es otro espectro diferente y la silbona o el silbón el silbón claro que si la escuchas más lejos es porque está muy cerca marico esto no lo sabía la sallona primero es exclusivamente venezolano la sallona y la sallona y la sallonara cuidado con la que se despide marico adiós mira esto la sallona es un espectro perteneciente a la literatura de folclore venezolano basada en una leyenda que cuenta la aparición de una mujer elegante y alta que solo castiga a los hombres infieles sí señor cuidado con la sallona te va a salir tener cuidado con la sallona una vez mi mamá le prende una vela a una prima de ella que había muerto muchos años atrás y yo paso por delante de la vela y me le quedo viendo y empecé a sudar y a temblar y sentí una voz y le pregunto a mi mamá si ella estaba embarazada cuando había muerto la prima sumo ¿no? o o o ah su mamá no y mi mamá se queda en shock y me responde que no sabe en cuestión le digo que ella iba a ser la madrina de la hija de su prima porque ah mira la prima estaba embarazada cuando murió ella iba a ser la madrina de la hija de su prima porque ella me dijo a los días mi mamá llama a la hermana de su prima que murió y le responde que eso era correcto y que como se había enterado o sea ella tuvo como una visión de información que no tenía antes tipo le pasó por el frente de la vela y dijo mierda mi prima estaba embarazada cuando se murió y nunca la conoció ni nada mierda y efectivamente ¿ustedes vieron Gasparín? sí claro ¿qué opinamos de esa película? Gasparín pero yo no recuerdo es Cristina Ricci con De Bonsagua ya Bonsagua era Casper exacto pero Casper el fantasmita se incorpora en De Bonsagua al final de la película o sea no creo que no lo recuerdo muy bien sí al final para el baile y después se convierte en fantasma otra vez y se va por el coño porque era como Cenicienta como que a las dos era como que a cierta hora se convirtió otra vez en fantasma había una máquina que lo transformaba otra vez en ah exacto de la esposa muerta del 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 sí el protagonista no sé cómo se llama ajá de Bill Pullman ¿no? Bill Pullman coño que respende el canso en paz claro pero no me acuerdo si era una buena película no me acuerdo si era para niños si no era para niños era para niños Casper el fantasma ¿cómo es? el fantasma amistoso ¿cómo es? el fantasma amistoso sí Casper tú te la pasas en ese pedo un saludo para Casper ahora Casper Casper de esa edad la pueden hacer pero Casper de 17 años quiere escoger ¿me entiendes? claro entonces coño tienes que tener cuidado la máquina lo transforma se le para el huevo se coge la carita y después se desaparece el verdadero ghosting claro ¿no? o tu biografía el apodo de liceísta de alguien que tiene Casper Casper sí es verdad ajá voy soy sensible a ver cosas y escuchar durante toda mi vida he visto muchas cosas y escucho lo más fuerte que me ha pasado fue una vez que se me pegó un espíritu estaba en Caracas en casa de una tía a mi tío lo mataron como hace 20 años era polichacao bueno en su casa me he empezado a sentir raro hasta diarrea me dio bajamos de Caracas a Huatire donde yo vivía en la noche tipo 2 am empecé a sentir una presencia oscura nunca me ha dado estas cosas pero esta presencia me dio mucho miedo y a mi imaginación le comenzó a llegar el número 23 junto con envidia bueno he salido literalmente corriendo con mi esposa a casa de mis padres para que mi mamá leyera la biblia llego a casa despierto a mi mamá y le digo léeme la biblia ma hay un espíritu malo estoy muy raro y me siento mal le dije que está ahí en un rincón estaba nuestro perro ladrando como loco para ese rincón le dije a mi mamá que me decían el 23 y envidia y bueno mi mamá abre la biblia super random y justo cae en el salmo 23 y yo quedé como que una carita volteada riendo y mucho más mi papá que no creía en esas cosas esta persona tiene un grave problema de reacción el espíritu ortográfico de Andrés Bello no fue y mucho más mi papá que no creía en esas cosas apenas comenzó mi mamá a decir el salmo sentía muchos escalofríos y me puse a llorar full lloré como 5 minutos y me dio ese sentimiento como si ha muerto alguien conocido pasó toda la vida y dormimos en casa de mis padres al día siguiente mi mamá llama a contarle a mi abuela ella también veía y escuchaba muchas cosas muchas vainas era como bruja y mi mamá y mi mamá y mi mamá así como a mí me dijeron un número a ella un nombre mi tía ha escuchado el nombre y le sonó conocido ella inquieta ha comenzado a buscar en todo el apartamento y encuentra un periódico del día que mataron a su esposo y el nombre era el del tipo que lo mató mierda por envidia nosotros quedamos loquísimos después de todo eso mi abuela como que nos dijo que él estaba buscando el perdón de mi tía mi prima y mi abuela para tener luz una historia real con testigos y todo casi todo lo que me ha pasado menos mal había gente conmigo ajá soy una enciclopedia de vainas paranormales un saludo muchachos espero tener suerte y que lean lo que nos ha pasado mierda wow se va a colar el nombre ¿no? ¿cuál? Simón Díaz yo pensé que iba para allá no pero sabes que es interesante de ese cuento sí léeme la biblia léeme la biblia y de repente agarra así agarra la biblia así en la primera página este libro fue impreso en Caracas y tú dices no vale pero ahí no en otra página ¿me entiendes? ¡empieza más adelante! ¡ay, coño! ¡pagina siete! mira yo trabajaba en el departamento de prensa de una academia de fútbol muy conocida esta escuela tenía un equipo de fútbol femenino y me tocó viajar con el equipo para un partido de la liga en la madrugada que nos devolvíamos las muchachas estaban raras y comentando cosas que supuestamente sucedieron con una chica la noche anterior esta chica tenía aspecto de cansada y de haber tenido una mala noche coño lo cierto es que salimos ya lo cierto es que salimos y a las cuatro o cinco horas de camino me despierto en el autobús al escuchar unos gritos al abrir los ojos veo a todo el grupo de jugadoras juntas en la parte de adelante del bus y en el asiento de atrás un forcejeo entre el cuerpo técnico y la chica de las que hablaban las jugadoras antes de salir en uno de esos las entrenadoras me llaman y me dicen que ayude porque no pueden con ella juro que esto más que miedo me da una risa del carajo porque me parecía surreal claro hay siempre quien reacciona con risa nerviosa exacto a todos estos la chica parecía como poseída gritando cosas como si fuese otra persona y que la iba a matar a la chica espíritu ¿no? voy a matar a la chica voy a matar a la chica uno de los entrenadores diciendo puede ser el fantasma también porque el fantasma siempre es como malo pero si era un fantasma que de repente era gay por ejemplo hay fantasmas gays si claro si te mueres gay eres fantasma gay bu 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 uno de los entrenadores yo nacía 20 años antes yo era una estrella en Radio Rochelle uno de los entrenadores bu bu pica bu ¿cómo no hay un fantasma en Radio Rochelle? ¿verdad? no hubo pero hubo vampiro gay ah vampiro gay claro pargula claro uno de los por cierto los estereotipos gay ya no ya de esa época como que ya no dan risa uno de los entrenadores diciendo ¡fuera satanás! porque asumen que es satanás hay muchos más espíritus y diciéndole que diga su nombre como en las películas a mí me pusieron a leer una oración tipo conjuro o exorcismo si me preguntas para mí no fue una mierda pero fue eternamente gracioso y aún me acuerdo de eso por cierto todos quedaron en no decir nada para que nadie viera a la chica pero al día siguiente ya lo sabía toda la escuela bueno básicamente a esta persona se le montó un espíritu una cosa hablando de espíritu esto es horrible en el 2009 estaba camino a mi casa luego de visitar a mi novia y comencé a escuchar pasos y eran unos tacones ahí total es que el sonido fue tal que mi idea fue decir si me quieres acompañar hazlo claro es que esa es la reacción no ya vas a ver por qué el peor error de mi vida mierda automáticamente luego de ahí empecé a ver sombras y siluetas en mi casa y llegó un punto que le puse nombre Astrid era mi amiga de fiestas o eso pensaba hasta que se volvió tormentoso verla y escucharla siempre en todos lados le estaba volviendo me estaba volviendo loco hasta que me hicieron un trabajo y pudieron quitarme la de encima en la sesión decía que ella no la iba a dejar en paz y que haría lo posible por llevarme con ella quiero que sepas que está sonando un silbido afuera ah sonó un silbido de paro pero alguien silbando como tranquilito afuera si me quieres acompañar acompáñame a lo mejor a lo mejor es Fer pero hay un silbón atormentando a Fer bueno mira y haría lo posible por llevarme con ella pudieron quitarme la de encima y hoy por hoy quedé con experiencias que a veces veo cosas y siento que alguien está a mi lado pero no veo nada que horror hay veces que mi gata munchen y a veces a las 3 de la mañana se cae en una pared así y empiezan cuando Dallas empieza como a gruñir como a ladrar de la nada también es como marico a quien le estás ladrando si no hay nadie está bajando las escaleras sabes como que sabes que yo creo en esas cosas no es que yo crea porque no sé si yo sí creo yo sí creo pero eso tiene que pasar hay energía por ejemplo tú sabías hay una máquina que agraron ahorita a lo mejor estoy diciendo una ignorancia perdón no estoy la primera vez sabes que Ibai es el presidente de la 15 pusieron una máquina y le pusieron agua entonces la máquina con agua es una corneta también es una bocina ok y le ponen ciertas canciones en ciertos megahertz o hertz como se llama eso tú sabes Tony la frecuencia de audio la frecuencia de audio entonces resulta que con cada frecuencia diferente esto genera como unas ondas que se pueden medir con el agua pero también se pueden medir con las partículas que hay en el ambiente entonces es como que ok que efecto eso tiene en el cuerpo humano hay demasiadas cosas que no vemos que están ejerciendo efectos sobre el cuerpo humano todo el tiempo entonces como que quizás si hay ciertas partículas que no necesariamente son paranormales pero no son tangibles o sea no son son cosas que no vemos que solamente puedes percibir con ciertas características yo estoy seguro que Moonshine ve vainas que yo no veo solo porque ella tiene visión de gata ¿me entiendes? claro escucha otras cosas mucho más heavy ¿cómo sabe un perro por ejemplo cuando tú llegaste a tu edificio ¿me entiendes? por el olor y los sonidos claro pero si ves el flow de que de repente abres la puerta y ya el gato estaba ahí a pesar de que llegues lo más callado posible entonces si los gatos o los perros pueden ver eso que el ser humano hay vainas que nosotros no podemos detectar que influyen sobre nuestro comportamiento estoy seguro claro muy bien y también bueno el diablo y esas vainas aquí tengo otra la leo una vez jugando con unos primos ah no este es el mismo mira aquí dice fue una semana santa estábamos fuera de casa pero yo estaba intensa que quería regresar a la casa así que tomé un taxi y me fui llegué a casa bueno casa 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 y estaba completamente sola me acosté y de pronto sentí en mi cuello la respiración de alguien solo me arropé de pies a cabeza y empecé a rezar hasta quedarme dormida post data debajo de mi cuarto está enterrado el feto de un bebé que perdió mi abuela así que sentir ese tipo de cosas era normal para mí no coño pero como tienen un feto enterrado ¿verdad? ¿qué pasa? ¿el camino de la azura no pasa por ahí o qué? claro es raro pero y nunca les ha pasado un fantasma de un feto además eso como que el fantasma está así tranquilo pero nunca les ha pasado el paranormal al revés ¿que tú asustas al fantasma? claro que le pelo hay una vaina que es el paranormal al revés que por ejemplo una tipa diciendo que creo que es el caso que tú dijiste de la lamida ¿no? ajá una tipa diciendo coño yo toda la noche siento que me chupan el dedo gordo del pie debe ser un fantasma y en realidad es el vigilante del edificio que es tremendo sádico eso puede pasar también bueno ustedes no se acuerdan siempre hablamos de esto pero en estos días descubrí que está en spotify puedo ponerlo un segundo y todo ¿qué es eso? es el disco de maná ah que puedes poner al revés no no lo puedes poner al revés vale 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 no 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 se los voy a mostrar para que vean es el disco sueños líquidos tiene aquí está es del 97 este disco y tiene tiene un track raro ¿no? y la última canción la subieron acá y si la subieron acá es porque bueno obviamente es parte del disco es parte del disco este ¿quieres escuchar un segundito? sí claro ¿qué es eso vale? es la última canción del disco de maná sí y eso está en spotify está en spotify claro sueños líquidos pueden buscarlo y yo descubrí esto porque un amigo tenía millones de discos y siempre nos poníamos a escuchar recuerdo era un mito urbano también era un mito urbano era porque esta gente mete ese track tan raro ya va y tú lo escuchas completo y se te pone la piel de gallina porque era maldito o es el amor me acordé por lo de la ah o es el amor o es el amor claro y se me le mandaba esa cena a todo el mundo mira este tengo uno feo cuando cumplí 6 años mi familia se mudó de Caracas a Valencia mi papá trabajaba en Huarico y solo venía los fines de semana y a mi mamá solo le faltaba un año más de servicio para jubilarse de maestra y poder recibir su pensión por esto mis hermanos y yo nos quedamos solos de lunes a viernes en Valencia qué bolas porque mi hermana tenía 20 mi hermana 18 y yo 6 pero bueno la parte de esa generación era así el asunto es que desde que nos mudamos a ese apartamento pasaron muchas cosas raras la que más me asustó a mis hermanos y a mí me asumo fue una vez que estábamos mi hermana y yo solas yo estaba dormida y de repente mi hermana vio a mi hermano desde el cuarto caminando de la sala a la cocina y le dice bueno tú llegas y no saludas y ella empieza a caminar hacia la cocina por el pasillo de los cuartos para hablar con él en eso sale de la cocina voltea la ve se sonríe todo raro y sigue caminando hacia la sala cuando mi hermana le dice bueno qué te pasa pajugo no hablas ahora ella termina de llegar a la sala y no había nadie obvio se cagó toda se fue al cuarto donde yo estaba durmiendo y se encerró ahí hasta que mi hermano de verdad llegó mierda mierda nunca pasa no vas a saludar bien no puede pasar que ustedes dicen yo llevo una vida bastante normal en mi casa los fantasmas se pueden aburrir de uno también si yo fuera fantasma me voy por una casa donde pasen más vainas ¿me entiendes? fastidio verme a mí jugando playstation todo el tiempo tú crees que la gente llama llama a los fantasmas mira lo que me hace oca a mí que me arrecha de repente se prende una televisión en mi casa me prende de la nada y esta empieza papá estás ahí cállate me asusta me arrecha y porque se prende solo el televisor el bajón es de luz por ejemplo sí o sea supongo o fantasma no sé el fantasma que quiere ver directv ahí hay un pan aquí que puso esa mierda no existe bueno aquí tengo uno diría que solo una vez tuve una experiencia paranormal quizás he experimentado alguna más pero esta me marcó toda la vida tengo una familia mediana siempre les gustaba reunirse para ocasiones especiales para celebrar a lo grande estábamos en la época de diciembre y había un cumpleaños que se iba a celebrar en la casa tenemos un patio grande donde siempre se hacían las reuniones y los festejos quizás estaba ansioso por la celebración que venía ver a mis primos disfrutar de la fiesta o qué sé yo cosas de niños el día antes de la fiesta soñé con la celebración pero tuve una especie de pesadilla donde había una imagen de una mujer que me perseguía a través del patio y yo no podía llegar a donde está mi familia desde niño me considero alguien influenciable por lo que consumo si veo algo de terror quizás tengo pesadillas o mi imaginación me lleve a eso pero solo esta vez me pasó al revés en la noche donde se estaba haciendo la fiesta al frente del patio había un terreno con una construcción de una casa construcción siempre está mal fantasma 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 estaba deshabitada aún porque estaba en proceso pero ya tenía los básicos entre ellos una ventana grande solo el marco el hueco grande en una de las paredes esta ventana justo daba hacia el patio donde estábamos todos y recuerdo que por X cosa volteé a ver la ventana realmente no vi nada al principio pero si sentí un escalofrío una sensación de que algo en esa oscuridad me estaba devolviendo la mirada lo normal fue que busqué a mi mamá y recuerdo como si fuera ayer que le dije hay algo allí en la ventana mi mamá solo volteó la ventana y me dijo allí no hay nada y yo le repetí mami hay alguien ahí en la ventana con temor y miedo porque sentía que algo estaba mal en ese momento recuerdo que tal fue mi insistencia que algunos de mis familiares se acercaron a mi mamá preguntándole que me pasaba yo estaba más nervioso y creo que un poco histérico pero llegó al punto que en una de esas volteé de nuevo a la ventana y si vi una figura que al momento anterior no estaba allí alta pálida con un rostro terrible de ojos perdidos que no quisiera volver a ver en mi vida pero si estaba ahí me da escalofrío al contar esto de nuevo pero no sé qué era no sé quién era pero fue horrible lo que se sintió yo trato de aplicarle un poquito de lógica a estos cuentos y digo verga será que es una vaina que tú estás pasando como psicológicamente por ejemplo el cerebro puede crear imágenes claro bueno sin duda cuando me pasó lo de los monstruos de Perú que tiene que ver con los monstruos de Perú hay mucho cuento de Perú por ahí he leído yo cuando sufrí eso yo dije claro esto es porque estoy enfermo mi cerebro está batallando contra la fiebre ¿me entiendes? tengo altas temperaturas es un síntoma de esto pero por ejemplo alguien me acaba de poner me vi muerto en el espejo con un triple de hongos es decir se metió hongos se vio en el espejo y se vio muerto también estos de hongos o LSD o psilocibina o todas estas vainas que te hacen efectos en el cerebro empiezas tú a ver unas vainas que quizás no están ahí claro habrá los hippies que dicen no 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 hermano y es cuando abres los ojos y empiezas a ver la realidad ¿uno más cada uno? dos vuelticas más ¿sabes cuando ves vainas? si te quedas 40 minutos viéndote frente a un espejo yo siento que si yo reto demasiado al espejo puedo encontrar algo es que no está comprobado si te quedas 40 minutos así empiezas a alucinar empiezas a ver vainas no les pasa que dicen coño ya y volteas porque sientes que estás como muy fijo en un momento como que te está chupando o sea piensen esto todas las personas que me están escuchando y todas las personas que están en este estudio cuando estén solos en su casa acuérdense de mí y vean al infinito en la casa y quédense viendo la mayor cantidad de tiempo que puedan solamente háganlo es un ejercicio va a haber un punto en el que no puedes hacerlo porque te vas a acordar de este momento y te va a dar miedo porque vas a empezar a ver o sea vas a sentir que ves vainas o que estás tentando a que ocurra algo ¿sabes? hay teorías conspirativas que dicen que esa es la manera de descubrir la simulación por ejemplo como que como que quiebra bueno tú nunca has meditado a un punto esto me ha pasado a mí una meditación que te metes tanto de lleno en la meditación que te sales como que necesitas salirte porque estás muy profundo sí como que siento la inception ¿viste? sí como que está sientes algo raro no sé cómo escribirlo pero a mí lo que me pasa es que porque lo sé probablemente el ser humano tiene viendo su reflejo muy poco tiempo en términos evolutivos ¿no? cuando se inventó los espejos como lo tenemos hoy en día en la historia de la humanidad siento que es un momentico pero por ejemplo hay una vaina de un tipo que se metió en el salón o como un estudio de música que es el sonido con menos eco del mundo o sea el sonido con menos rebote del mundo él estuvo ahí una hora ya como al minuto 20 minuto 30 empezó a escuchar sus propios huesos escuchar su latido de su corazón escuchar un montón de vainas que tú no estás acostumbrado a escuchar y que se convirtió en una vaina creepy el bicho no aguanto tuvo que salir igual que cuando hablábamos de cuando tú hiciste el pedo del temazcal creo que fue que estabas en completa o del tanque del tanque el tanque me vi acostado exactamente te desdoblaste todas esas vainas de sentir tus latidos del corazón y eso me esperan horrible hay veces que yo estoy acostado y estoy con la mano aquí como sabes y siento el latido en el puño y digo coño sabes como a mí a veces cuando entras en conciencia de tu propio cuerpo hay algunas vainas que no deberías tipo de repente las hormiguitas de ojo por ejemplo estás viendo así y dices coño a mí me pasó que en Perú por ejemplo cuando tenía ese peo yo dije fui a la farmacia tiene termómetro rectal le pedí me dijo no pero tengo esta lata de Pringles y para adentro compadre y yo dije bueno así es como supe que estaba enfermo aquí tengo uno que tiene una invitación al principio que supuestamente nos va a matar esto los va a matar ok cuando tenía 10 años me la pasaba todo el día viendo Dross y en un Drossorama tampoco sé quién es ese bicho programa estilo radial que Dross hacía cada cierto tiempo en su canal de YouTube él explicó cómo hacer una invocación demoníaca y recuerdo que lo que necesitaba era que si sangre de cualquier tipo cenizas de libros y clavos oxidados básicamente era como otro episodio de Art Attack para mí pero más underground y los conseguí como sangre usé una toalla sanitaria de mi hermana que estaba en pleno desarrollo coño su madre coño su madre vale y resulta que yo había escuchado acerca de una mujer que tenía un demonio que tenía sexo con ella y que era muy bueno así que yo mientras hacía mi invocación y le dije al demonio que si por favor me podía chupar el pipicito ya sabía cómo se sentía porque una primita y yo nos hacíamos cosas así y ajá ya se saben esa clase de cuentos total que funcionó y como a los cuatro días de hacer esto yo en la noche me levanto con muchas ganas de orinar y era porque estaba sintiendo que me hacían cosquillas en el popular dedo sin uña después de eso decidí quedarme despierto para poder sentirlo de nuevo en vivo y directo pero no pasó nada en ese momento como a los dos días volvió a pasarme y me desperté y dormí pero me quedó la curiosidad luego me empecé a quedar despierto hasta tarde esperando al fin al demonio chupamanguera y un día por fin sucedió sentí como me succionaba el gusanillo y pasaba de ser una tripa de triciclo a una llanta de 4x4 todo esto pasó por aproximadamente 6 meses hasta que se lo conté a un primo él a su mamá y su mamá a mi madre me dieron una coñiza y me mudaron a dormir a su cuarto como hasta los 14 años más nunca pude volver a sentir lo que era un cariñito en la liana de Tarzán hasta los 17 años que fue cuando por fin le volé el cuerito al kinder sorpresa con una persona que estaba viva tú estás en Patreon posdata a todas estas nunca supe si el fantasma era mujer o simplemente un hombre con las costumbres de y no voy a decir esta persona que era viva por respeto a este comiante venezolano ay yo me imaginé emocionado ay Dios mío que voy a invocar a un demonio para que te cojan tú tienes el de todo eso se trataba las pornos de Philzom tal cual y la de control remoto que te ponía que te da un peso yo tengo la penúltima el muerto del chinchorro se llama cuando era adolescente sufría de parálisis del sueño frecuentemente que cagas esa mierda ¿cómo es eso exactamente? o sea ¿por qué da eso? dicen que a mí me puede darte ya a esta edad nunca me ha dado ¿qué cosa? a mí no me da frecuentemente pero al año me da una vez o dos ¿pero es algo que te da desde pequeño? a mí me empezó a dar en la adolescencia ¿y tú crees que eso de viejo? no sé pero siento que es como que una desconexión entre que tu cerebro está ya como que sabes que el cerebro siempre está despierto yo conozco mucha gente que sufre de esto pero no sé cuál es la raíz es una disonancia entre el sueño entre las etapas REM del sueño y tu cerebro un peo ahí como pero exactamente se siente como que si estás inmóvil sabes que estás despierto pero empiezas tú como a querer gritar y no te escucha nadie o sea estás como preso en tu propio cuerpo cuando era adolescente sufría de paralisis del sueño frecuentemente una de las veces estaba durmiendo en una hamaca yo nunca pude dormir en una hamaca es raro y tira parado así menos las hamacas son para descansar eso es para estar sentado hablando paja y me despertó la parálisis cuando abrí los ojos vi una sombra negra en forma de torso que se asomaba y se escondía como a 30 centímetros de mi cara además escuchaba un susurro que decía está abajo de ti está abajo de ti no quiero se asomó como unas 6 veces y seguía repitiendo la frase es súper cagante no poder moverse cuando finalmente pude moverme obvio me asomé debajo y no había nada tuve que tocarle la puerta a mis papás como carajito de película de terror gringa con los años dejó de pasarme y estoy casi seguro que ese estado de parálisis del sueño es una forma de trance en el que ves cosas que no son de este plano el que lo ha vivido sabe de lo que hablo saludos está abajo de ti está abajo de ti suscríbete y abajo mira este es el último hay una respuesta a esto que voy a contar yo ahorita y la persona que le responde dice guillo mana mierda guillo guillo como nieva voy en el 2013 empecé a vivir con quien ahora es mi esposo él estaba metido en rollos de espiritismo y había hecho un pacto con el varón del cementerio varón Samedi en Haití para que lo cuidara mierda bueno a todas estas estábamos durmiendo juntos y me despierto a eso de las 3 AM y veo al lado de él una figura oscura de unos 3 metros de alto mierda y sentí su presencia imponente era Slenderman pero haitiano exacto me acosté de nuevo súper cagada y me dormí al día siguiente le cuento y él me dice como si nada que sí que eso era algo que lo cuidaba que era el varón del cementerio el varón del cementerio es como un nombre de un salsero de cara zombie claro este 30 de junio este 30 el varón del cementerio claro tan 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 tararara pran pan pan es el fantasma es que es zombie porque es el varón del cementerio así hay mil cosas más que he visto que estaban con él pero a medida que pasó el tiempo y nos casamos dejé de ver las cosas luego él me explicó que ahora esas cosas nos cuidan a ambos porque estamos casados hay veces que la gente hay veces que la gente duda mucho de esto pero si tú piensas mucho desde un ángulo biológico y y sabes y todo lo que surge de un órgano como el cerebro claro con esa neuroplasticidad y con sabes con todas esas vainas que es como que mira lo que somos gracias a sabes a algo que imagínate como ocurre esto porque no es posible que exista algo tan eso vale fantasmático mierda te estás el fantasma neurológico o sea siento que hay 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 mucho de que dudar siempre o sea incluso en la vida humana hay que respetar hay que respetar y hay que leer y tripear pero de que huelan y recuerda siempre que está bajo de ti hay que respetar ah ok o sea tipo hay que yo no yo puedo buenos días fantasma buen día yo conozco tantas mujeres que van para los brujos o para las brujas como un hobby pues si vamos para las brujas leenos las cartas es una vaina muy latina viste si muy muy latina creo que hay una relación con eso de los años 70 que las mamás de muchas chamas de 20 y pico o 30 años empezaron a meterse en la onda new age y esa onda new age de vino en que ahorita hay ajedas que usan cristales porque sus mamás de repente ya está usando los nomos los nomos claro yo quiero un nomo para mi jardín yo creo que o tengo un jardín oíste si que cool como como creo que oca le compró a a chris un nomo un nomo creo o te lo quería comprar a lo mejor un funko mío vamos no son un funko seguro chao chau chau i'm going back to my school today chau 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 Gracias por ver el video.